BTV, el canal de todos los venezolanos. Hay países que lamentablemente no cuentan con medios públicos que realmente trabajan con tanta eficiencia y con tanta crítica realmente con la realidad de lo que sucede. Y la eficiencia en este momento para todas las áreas en nuestro país es una prioridad. ¿Sabe que recientemente en un encuentro que realizara el presidente Nicolás Maduro con unidades de batalla Hugo Chávez, hablaba de un recorrido casa por casa para conformar hogares patrióticos? Un recorrido que entendemos se realizaría 28, 29 y 30 de junio. Incluso le habló de una red de hogares patrióticos y esto, bueno, de cara también a lo que será en los próximos meses una jornada electoral. ¿Cómo se preparan en el Estado Vargas? Bueno, te voy a decir algo. Eso de verdad, por lo menos en mi caso, como vicepresidenta de la Comisión de Familia, que la prioridad de nosotras es atender a todos los hogares venezolanos, a todas las familias venezolanas. Y en Vargas, donde hemos venido dignificando, gracias a todos los programas que se han ejecutado desde el Gobierno Nacional, con nuestro Comandante Supremo, con nuestro gigante, y ahora de la mano de nuestro Nicolás Maduro, quien ha venido trabajando con el Gobierno de calle y ahora con más puntualidad, como él lo acaba de decir, hogares. Hogares y casa por casa. Esas son políticas que hemos venido ejecutando y que ya nosotros en Vargas hemos venido avanzando con el gran pueblo patriótico, ahora Simón Bolívar, y con el Partido Socialista de Venezuela, junto con todos los consejos comunales, las comunas y comunas en construcción. ¿Cuál es el aporte que pueden ofrecer o se puede ofrecer desde esa red de hogares patrióticos bolivarianos, decía el presidente Nicolás Maduro? Bueno, primero en todo lo que tiene que ver aplicando las tres R's, porque en este contacto directo con cada uno de los hogares, con las familias venezolanas, vamos a hacer un diagnóstico real de si todas las políticas públicas, misiones, educación, cultura, todo va engranado para poder cristalizar eso que, como él llama, eficiencia o nada, dentro del Gobierno de calle, dentro de lo que tiene que ver el casa por casa, y sobre todo todas las grandes misiones con las cuales nosotros contamos. Recordemos que el Comandante Supremo y también nuestro Nicolás Maduro, y a través del Poder Popular, porque ahorita tenemos que darle más fuerza que nunca a ese gran Poder Popular, que fue uno de los pilotos del Comandante. Hoy Nicolás ratifica este compromiso con el pueblo, con ese casa por casa. Sigamos confiando en la revolución, sigamos trabajando, y como aporte vamos a revisar, si estamos trabajando en el tema educativo, si las misiones, Riva, Robinson, Sucre, para lograr erradicar todo en la parte educativa, y que los jóvenes, que de una u otra manera, porque uno de los temas que a nosotros nos preocupa es que no haya excepción escolar, para poder incorporar a todos estos jóvenes dentro de tantos programas que tenemos. En la parte de salud, cómo están trabajando los barrios adentro, dentro de nuestras comunidades, si verdad están funcionando esos barrios adentro tipo 1, que fueron uno de los pilotos de la revolución, dentro de lo que fueron los convenios Cuba-Venezuela, para ratificar y seguir consolidando ellos. En el tema recreativo y cultural, ahí podemos ver cómo funcionan nuestras canchas, si hacen falta nuestras canchas en las comunidades, nuestros ambientes culturales. Es decir, esto es un momento histórico para el proyecto revolucionario, que hoy más que nunca, yo estoy segura, como varguense, como venezolana, como chavista, y sobre todo socialista, que vamos a consolidar ese sueño del Plan Patria 2013-2019, que es transformar lo que era el sistema representativo al participativo, como lo dice nuestra Constitución. Diputada, el reimpulso del gran polo patriótico, específicamente en el Estado Vargas, ya no solo dedicándose a un área electoral, sino también involucrándose en propuestas, en consultas, en temas políticos, económicos y sociales del país. Bueno, lo importante del gran polo patriótico es que nosotros manejamos las dos áreas, tanto el área política, porque acuérdense que el polo patriótico tiene el área de la política con todos los partidos políticos. Y lo más importante, en este momento coyuntural, para lo que el comandante y nuestro camarada, Nicolás Maduro, viene trabajando como eficiencia o nada, es los proyectos de los diferentes sectores. La mujer, dentro de este Casa por Casa, vamos a visualizar el tema mujer a nivel estadal y vamos a visualizar qué tan importante es la reactivación de la Casa Josefa Joaquina Sánchez, cuántas casas de mujer podemos seguir impulsando y poder trabajar en la atención a la mujer y reimpulsar las casas de abrigo. En el tema de la juventud, cuáles son las necesarias prioridades de los jóvenes, canchas, actividades recreativas, culturales, cómo fortalecemos cada una de estas áreas. Y el polo patriótico ya está estructurado dentro de los consejos patrióticos por sector cultura, deporte, mujeres, campesinos, pescadores. Es decir, en todas las áreas tenemos el gran polo patriótico vinculado. Y es desde allí que antes era lo que ellos decían, nos oyen, nos escuchan. Bueno, existía la estructura del Consejo Federal de Gobierno, o existe la estructura del Consejo Federal de Gobierno a través de los consejos comunales. Pero hoy se fortalecen los sectores con el polo patriótico y podemos presentar proyectos que ya, bueno, en Vargas se hizo el gabinete de calle, el gobierno de calle y el pueblo pudo presentar proyectos. Y lo que tengamos en mora, ahora tenemos el gobierno de la calle, el gobierno de casa por casa, para poder nosotros con esos hogares verificar las prioridades que tenemos. Impulsar y fortalecer las casas de alimentación. Impulsar, fortalecer todas las políticas públicas que viene generando este gobierno revolucionario. Quiero aprovechar la oportunidad porque la diputada Odalis Monzón también es vicepresidenta de la Comisión de Familia en la Asamblea Nacional y también han tenido, bueno, una ardua tarea en los últimos meses. Uno de los temas es la reforma de la ley de lactancia materna. Quiero que nos hable acerca de ello y lo que se ha logrado hasta este momento. Bueno, pero antes yo quiero decir, mire, pueblo de Venezuela, ayer una vez más una diputada de la oposición quiso imponerse, como ellos saben, dentro de la Comisión de Familia. Ellos no habían aparecido. Hablo de la diputada Dinora Figuera. Tengo que mencionarlo. Gracias a la actitud que tomó una vez más nuestra María Leona, nuestra presidenta de la Comisión, junto a las diputadas revolucionarias, como fue la camarada Marlenis Contreras, quien también dio frente a esta situación que se presentó en la Comisión, porque ella lo que fue fue a sabotear. Donde ella solicitaba su reincorporación como presidenta de la Comisión después de abandonarlo tanto tiempo y después de las lamentables pérdidas de estos camaradas llamadas de producto del fascismo. Y donde yo fui víctima. No olvidemos que a mí fue una de las diputadas que me golpearon. Bueno, pero retomando, nosotros hemos venido trabajando porque en estos tres años, recordemos que ella fue la presidenta de la Comisión y que de una u otra manera ella se dedicaba a tratar de debilitar la Comisión para no generar ningún producto. Pues hoy por hoy, gracias al trabajo de toda la Comisión Técnica, de todo el equipo de la Comisión y de las diputadas revolucionarias, hoy ya podemos decir que para la próxima sesión, el día martes, ya estaremos discutiendo la reforma de la ley para la lactancia materna. Donde ahí vamos a vincular ese amor, porque eso se ha perdido por las transnacionales, vendiendo esa fórmula que de una u otra manera la ley anterior no tenía sanciones. Hoy por hoy fue un debate profundo, porque así como la ley de la mujer tiene sanciones para los médicos que de una u otra manera han venido torturando y maltratando y generando violencia obstétrica con las mujeres, hoy nosotras dentro de las funciones como Comisión de Familia es garantizar que todo niño y toda niña tenga el derecho a la lactancia materna. Primero como soberanía alimentaria, porque ahí podemos visualizar que allí la soberanía de la madre es la más pura, la más sana. Segundo, en lo que tiene la salud, la salud de ese bebé, que bueno, con los teteros, con los biberones, donde se van a prohibir de todo tipo de ello, en casos excepcionales que la mamá, por situaciones de algún tipo de enfermedad, recordemos que fallecimiento de una madre, hay excepciones y para eso las políticas dentro del ministerio, en sus competencias, tendrán responsabilidad directa. Pero lo que más no es importante de ahí es ese tema del amor. Hay muchas madres porque... Esa conexión que existe entre la madre. En el vientre lo tenemos, pero cuando viene acá, entonces lo perdemos porque no le damos ese calor, ese sentido tan bello que darle seno al bebé. Eso es lo más lindo. ¿Cuáles son los artículos más polémicos de esta ley para la lactancia? Bueno, a partir del 26 en adelante, porque es donde se habla de las sanciones, los tipos de prohibiciones que hay, que anteriormente no existían, y sobre todo el horario. El horario porque tenemos que adaptarlo a la ley orgánica del trabajo, donde también las instancias, las instituciones, deben tener un espacio específico para que la mujer amamante a sus criaturas. Es decir, esta ley... Se van a discutir ese articulado con el poder popular, porque es importante la participación de la mujer desde su lugar de trabajo, desde la zona donde vive, para que también tenga conocimiento de lo que se está discutiendo y de lo que se pueda probar en la asamblea. Claro, pero sabes que la Comisión de Familia, en esta nueva innovación, como ya la Asamblea Nacional es de calle, nosotros hemos venido trabajando con el poder popular de manera directa donde ellos participan. Pero nosotros después de lograr la primera discusión, esta reforma, el día martes, si Dios quiere, allí de manera inmediata vamos a la consulta pública y sabemos que las madres y el pueblo va a estar de acuerdo, porque no vamos a seguir aceptando las transnacionales, que con, bueno, lamentablemente, médicos y médicas que debemos respetar, que todavía respetan el sentido de la lactancia. Pero hay médicos que desde el momento que la mujer llega embarazada, ya tienen la tarjeta de control, y hablamos específicamente de las clínicas privadas, ya tienen hasta la fórmula que le van a aplicar. Y la primera receta que le dan a la madre es, tienes que darle tal fórmula. Pues nosotros queremos es que le den la leche natural, queremos que le den ese sabor, amor que debe tener cada niño y cada niña en su momento de nacimiento. ¿Qué otro instrumento legal también se discute dentro de la Comisión de Familia? Bueno, estamos trabajando tres propuestas de ley. Uno, la reforma de la alumna en el tema de la materia penal para el adolescente. Nosotros queremos a los adolescentes estudiando, en deportes, en cultura. No queremos a los adolescentes pagando en ningún momento privacidad de libertad. Esa es una situación que vamos a abocarnos con el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Deportes y Cultura, y el Ministerio de la Mujer a trabajar profundamente esos programas para que el joven sea insertado en la sociedad y abandone la situación que nosotros conocemos como de una otra manera, es la droga, el arma, porque queremos trabajar junto al gobierno, con ese plan patria y reimpulsar los valores dentro de la juventud. Otra ley que estamos trabajando, que es la primera vez, que es una ley que yo sé que va a movilizar y va a mover al pueblo de Venezuela desde lo más interno de su corazón, es la ley de protección al adulto y al adulto mayor. No es nada más la responsabilidad del Estado, donde a través de las pensiones, a través de las misiones, a través de la gran misión Amor Mayor, la misión Amor Hijo de Venezuela, y la misión Madre del Barrio, está garantizándole el derecho, no nada más a la salud, a la educación, como lo viene haciendo el gobierno, sino también la corresponsabilidad del hijo, del nieto, donde después que el adulto tiene 50, 60 años, que es el libro más grande que uno puede tener, la experiencia de su abuelo, el que lo tiene, ámelo y quiéralo. Entonces, después llegamos a ese momento, y lo tiramos a la calle, le quitamos la casa, y ahí nosotros también vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la ley de protección del adulto y del adulto mayor, que sabemos que a través del gran pueblo patriótico, el Consejo Patriótico del Adulto Mayor, estamos trabajando de la mano para que esa ley sea un éxito a nivel nacional. La ley de protección al adulto y al adulto mayor. Diputada, ya nos tenemos que despedir, pero quiero despedir con la experiencia, no solo de la diputada, sino de la habitante del Estado Vargas, de lo que fue esa jornada de gobierno, eficiencia en la calle. Bueno, desafortunadamente no pude acompañar al camarada Nicolás, porque estábamos discutiendo dos leyes muy importantes en la Asamblea, pero no sin embargo estuve presente y pendiente de todo lo que allá contacía. De verdad, fue un éxito, allí se aprobaron una gran cantidad de gobiernos, de proyectos, de todo índole. Vivienda, yo creo que al Varguense en este momento no le va a faltar viviendo, primero a las pocas familias que nos quedan en los refugios, y segundo lugar, en lo que tiene que ver a todos los que se censaron en la Gran Misión Vivienda Venezuela. No iremos a cumplir el 100% de las metas para los que se censaron en la Gran Misión, pero sí vamos a poder rebajar bastante y cumplir las metas próximas. En la educación, todo lo que va a ser la rehabilitación de los centros educativos, el arranque de todos los proyectos a nivel de toda vida de Venezuela, y sobre todo en la parte del agua, que también se creó un acueducto, que el presidente aprobó proyectos como tienen que ver con Repara tu Cancha. Es decir, fueron proyectos que Vargas de verdad está feliz, esperando nada más comenzar con todas estas obras, y que de verdad tenemos que agradecerle al gobernador del Estado Vargas, José Jorge Luis García Carmeiro, al alcalde Alexis Toledo, quien viene trabajando para fortalecer al poder popular, trabajando de la mano con los consejos comunales, con el polo, con los partidos políticos, para fortalecer el sueño del comandante. La suprema felicidad social de todos los baileños, de todos los varguenses. Y hacer seguimiento también a cada uno de esos proyectos discutidos y aprobados previamente por el Ejecutivo Nacional. Ayer se comprometió a construir el presidente Nicolás Maduro 8.465 viviendas durante este 2013 en el Estado Trujillo. Hay proyectos concretos para comenzar su ejecución en cada una de las entidades que ha visitado hasta este momento. Lara Falcón y Aracuy serán las próximas visitas que realice este gobierno de eficiencia en la calle. Gracias por acompañarnos, diputado Dalí Monzón, vicepresidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, compartiendo con nosotros el día de hoy acá en toda Venezuela. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y será hasta mañana. ¡Gracias!